Les pido que se vayan preparando para disfrutarlo, porque va a haber deporte, va a haber turismo, vida al aire libre, muchísimos atractivos, es FedeTour. 18, 19 y 20 de octubre en el predio ferial de Esperanza, conocemos detalles. FedeTour 2019, primera edición. Es una feria inédita que plantea el desafío de fortalecer nuestra identidad local en la aldea global, generando trabajo genuino. FedeTour 2019 es la primera feria de deportes y turismo de Argentina. Cuenta con sectores de deportes, turismo, innovación, recreación y vida sana, entre otros. Refleja de un modo original el capital social y cultural de esta poderosa región, integrada al país y al mundo a través del comercio y los servicios. Se realiza en el formidable predio urbano del SICAE, en Esperanza, Santa Fe. Este predio cuenta con 13 hectáreas parquizadas y con 5.000 metros cuadrados cubiertos. Está ubicado a la vera de la Ruta Provincial 70, un lugar de fácil acceso a mitad de camino de todas partes. FedeTour 2019 crea el ambiente ideal para disfrutar en familia y fomentar el sentido de pertenencia. Como expositor, usted podrá concretar negocios, promocionar sus productos y servicios, expandir su empresa y generar nuevas relaciones comerciales. FedeTour 2019 lo espera. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!